Bien, ¿quieres desestresarte un poquito? Sí. Bien, pues muy sencillo. ¿Cómo te llamabas, Begoña, verdad? Vale, te vas a poner por aquí, te pones ahí y quiero que te relajes totalmente. Bueno, dentro de tus posibilidades. Abre un poquito las piernas, ponte detrás y quiero que te sueltes totalmente. Cierra los ojitos. Y bien, nosotros no necesitamos las manos. Yo desde aquí lo que puedo hacer es simplemente proyectarle vida. Ahora, toda su tensión está simplemente bajando. Está yéndose a la tierra. ¿Sabes qué? La tierra cuando le das lo que te sobra lo convierte en vida, ¿no? Excremento, aparece vida. Y toda la porquería psicológica, eso va directamente a la tierra y la tierra dice, gracias, joder, lo estabas reteniendo un montón de años. Me lo das a mí y yo esa energía que me estás dando a mí la convierto en vida. Y es lo que está sucediendo aquí. Bien, y se fijan, no, la he tocado, ¿no? Simplemente es proyectando con la mirada, soplando un poquito. Se puede, ¿no? Con ese aliento de vida. Muy bien. Begoña, sube un poquito para arriba. Begoña, abre los ojos. Camina para mí, hacia mí. Y dime, ¿qué vas notando de diferente en tu caminar, en tu cabecita? Ahora es como si hubiera fumado un porro cósmico. Pero ese es el estado natural. Si tú miras a los bebés, ese es el estado. O sea, yo me corto porque estoy en público. Pero yo estoy solo, estoy. No, no necesitas. Porque una droga te dura cuánto, no sé, cinco horas, dos minutos, diez minutos, no sé. Pero esto es de por vida. O sea, si tú vives aquí, es un estado de... El reino de los cielos, ¿por qué los ponen con alas? Porque estás como flotando. O sea, realmente, muy sencillo. Un maestro tibetano me dijo, mira, muy fácil, te voy a hacer el resumen. ¿Estás preparado? Sí, esta es la vida. Infierno, cielo. Si piensas, tu mente está enferma. Si sientes y vives con tu sentir abierto, estás en el cielo. Y ella ahora está, en vez de estresada con esos pensamientos de autoexigencia, y en vez de ser humano, es un hacer humano, ahora está aquí sintiendo. Y ese es el estado natural de ser humano. Y cada vez que vas a un árbol te lo recuerda. Cada vez que ves un bonito amanecer te lo recuerda. Cada vez que te acercas al mar te lo recuerda. Es la espontaneidad, la naturalidad, el momento presente. Eso es la vida. Pero nos dimos un paseo por la locura. Y encima de esa locura pensamos, con una pastilla, esto me va a quitar todos mis males. No, es que ahora me duele esto, esto y esto. Tres pastillas más. No se auto engañen, chicos. Bien. Ahora, mueve un poquito tu espalda y dime que notas diferente. Mucho mejor. ¿Ves? Los perfeccionistas. Sí, pero es que me quedo un poquito ahí. Bien, no pasa nada. Aquí tenemos también un programita de perfeccionismo. Cierro los ojitos. Cogemos el programita, sacamos el aipro otra vez. Está ahí. Y decimos, programa de perfeccionismo. Otro que muerde el polvo. Otro programa. Y entonces ella hace, y toda su estructura cambia. ¿Ven qué rápido? O sea, mi, no sé, es divertido. No, no es un don, no es un don. Gracias por esa pregunta. Dice, ¿tienes un don? No, eso se aprende. Es muy sencillo. Primer fin de semana de agosto en Las Palmas. Segundo fin de semana de agosto en Lanzarote. Tercer fin de semana en Tenerife. Es un curso que empieza a las 11 de la mañana y acabamos, siempre decimos aproximadamente, 7, porque a veces salimos antes o salimos mucho después, ¿no? Sobre todo antes, cuando éramos menos, salíamos... Curiosamente, cuando hay muchos salimos antes y antes salíamos a las tantas de la noche, ¿no? Salimos todos así. Le voy a explicar lo del mundo de armonía. ¿Se lo explico así rápidamente? Sí, explícanos. Mira, ya no tengo que decir ya, ¿ves? Por favor, bien. Muy sencillo. Mira, yo hace 20 años le dije a mis maestros, si el mundo cambiara, todo sería mejor. Dice, mira, puedes cambiar tú. Y le dije, ¿qué hago? Mira, lo que puedes hacer es transformarte tú y hay un demonio menos en el mundo. Ya está. Entonces, lo hice, hubo un demonio menos en el mundo y a día de hoy hay miles y miles de menos demonios en el mundo. Y especialmente estamos enseñándoles a meditar a los niños, eso de eventos gratuitos, adolescentes empezamos este mes. Después de verano empezamos con adolescentes, eventos gratuitos. Porque tenemos la idea de montar una fundación que se llama Mundo de Armonía, donde volvamos a reconectar con los valores humanos, con la esencia, con lo natural, donde sean espacios para artistas que no tienen donde pintar. Porque yo soy pintor y no tenía donde pintar, muchas veces estuve a punto de abandonar por eso. ¿Qué más? Donde se les enseña a los niños a vivir sin miedo, a los niños este tipo de terapias, terapias con sonido, terapias a través de la pintura, todo esto. Y esto fue un proyecto que lo estoy haciendo, estamos ya haciendo nuestros pinitos, queremos montar una fundación y por eso Mundo de Armonía. Y nos dedicamos a viajar por el mundo, también por las islas, compartiendo este mensaje. Se puede vivir de forma natural, no estresado, compartiéndolos unos con los otros. Y si cambiamos nosotros, el mundo cambia. Entonces, solo por eso, solo porque hoy estés aquí y te lleves un poco, gracias. Gracias. Gracias a ti.